Ok, de Italia a García Santo Domingo, a Né y el Hechicero, ¡salta! Bebe, bebe, besanbe, besanbe, bebe, bebe, besanbe, let's fly away Cuando estoy junto a ti, me chingla hasta la pierna y me bate fuerte el corazón Pero pom, 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 no puedo controlar que cuando veo tu labio se corta la respiración My love, my love, nadie podrá no nunca separar este amor profundo que hay dentro de mí Solo para ti, mi amor, only for you Pom, 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 perón, perón, pom, pom, pom Pom, 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 turm, perón, pum, pom, pom, pom Federней, form, profundo, bebe, bebe, besanbe, let's fly away ¡Muy, fog, fam,arts de agua, bebe, besanbe, let's fly away! Cuando estoy junto a ti, me quimba hasta la pierna y me bate fuerte el corazón Por pom, 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 no puedo controlar que cuando veo tus labios se corta la respiración No podrá no nunca separar este amor profundo que hay dentro de mí Solo para ti mi amor, hold up for you Bai bai eres a me, let's fly away Bai bai eres a me, let's fly away ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!